En su composición geográfica, el departamento del Tolima cuenta con 47 municipios. En cada uno de ellos hay diversas riquezas, gastronómicas, culturales, históricas y naturales. Según un estudio de los pueblos más lindos de Colombia, Onda en el norte se destaca por su estilo colonial y la gran cantidad de puentes que se aprecian sobre ríos que lo bañan, entre ellos el mandalina. PIC Noticias consultó a los ciudadanos de Bagué para saber sobre cuál de las jurisdicciones que componen el territorio tolimense es de su preferencia a la hora de viajar. Pues todo el mundo le tiramos a la economía, como está especialmente nuestra ciudad de Bagué, pero muy bueno Chaparral y Líbano, son municipios muy abundantes de todo, de comidita, se mueve la platica y todo. Otros aseguraron que entre sus preelecciones está el norte del Tolima con Mariquita, la famosa ciudad frutera de Colombia. Además, Murillo, un paraíso natural entre las estribaciones del Nevado del Ruiz, pero además, si de recorrer el pasado y la riqueza del Tolima se trata, hay quienes destacan la bella ciudad musical. A mí en particular hay unos municipios que me gustan muchísimo visitar, que son los municipios del norte del Tolima, como son Alvarado, Venadillo, Mariquita, que son municipios que tienen un atractivo turístico, tienen unos balnearios, tienen frutas que uno puede consumir, nativas de la región. Entonces, yo recomendaría esos municipios para ese lado. Lo que yo conozco es Almurillo, ya que no sé dónde es mi padrino, ya que tiene unas cabañas, una vista muy hermosa, hay buenos lugares para conocer. Creo que de todos los municipios, Fallan tiene grandes destinos turísticos para visitar y para divertirse en familia. Cajamarca también tiene varios miradores bonitos y restaurantes bonitos y creo que es un destino turístico que se está desarrollando muy fuertemente en los municipios del Tolima. Estas fueron las opiniones sobre lugares de preferencia para viajar y dejarse atrapar por las maravillas que se encuentran en la tierra pijao.